¿Cómo sonaría la voz de Simón Díaz en flamenco? Dame un minuto y te contamos. Primero extraemos la voz original de Simón Díaz en caballo viejo y le colocamos palmas por bulería. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. Ahora le agregamos un cajón flamenco. El caruta reverdece, el guamachito florece y las hojas se revientan. Oigamos el resultado final con guitarra flamenca. ¡Disfrútenlo! Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado Pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado Cuando le sueltan las riendas es caballo desbocado Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra El pecho se le desgrana y no le hace caso a faceta Y no le obedece al freno ni lo paran para la rienda Y no le obedece al freno ni lo además de la rienda Gracias por ver el video ¡Cantamosилась! ¡Ahhh! ¡Cantamosla! Gracias por ver el video.